Música Virtual Cable, igual que Incele, el ser español es un valor diferencial para buscar la soberanía tecnológica europea, que creo que es de donde vemos de ir todos los partners españoles y europeos. ¿Dónde les hemos encuadrado? Pues en toda la parte, obviamente, de teletrabajo, puesto de trabajo virtual. Inicialmente con ellos arrancamos para proyectos sencillos, donde no había mucha complejidad de implementación, pero según hemos ido cogiendo experiencia con ellos y avanzando en la tecnología, estamos abordando cada vez más proyectos donde hay una alta carga gráfica y requerimientos de seguridad, donde son proyectos muchísimo más complejos y está dando una buena respuesta técnica a la solución. Música Pues creo que en los próximos meses, porque históricamente hemos tenido oportunidades de negocio en el mundo sanitario, en el mundo educativo, pero creo que gracias a las incertidumbres que están generando los fabricantes líderes del sector, Citrix, con los últimos cambios que está haciendo desde hace dos años, ahora VMware, vamos, Proacom, con la venta de toda su solución de Workplace a KKR, pues creo que están generando muchas oportunidades de negocio en un segmento de mercado que normalmente no era tradicional para Virtual Cable. Toda la parte comercial, incluso enterprise de nivel bajo. Y estamos viendo, la verdad, un pipe y un desarrollo de negocio muy fuerte con ellos, además con las alianzas que están teniendo últimamente con distintos fabricantes de infraestructura, creemos que hay grandísimo potencial en estos sectores. Música Música